Música Bueno, estábamos grabando, estábamos tranquilos, todo bien Y en eso veo un puesto de chichas Chichas es algo así como un raspado, como un helado Muy típico de aquí de Venezuela Yo dije, tengo que probarlo, tengo que ver qué onda Entonces, en ese momento, yo estoy así Paso mi mochila para enfrente Ahora que lo pienso, qué bueno que la pasé para enfrente Y de la nada, nada más siento como Me agarra como un brazo aquí Pero luego, volteo Y de verdad, alguien me agarra de una manera agresiva De esta parte de la chamarra Yo tenía una chamarra puesta Me agarra así, me pega su cuerpo Y cuando lo reconozco, pues Veo una cara de, cómo decirlo De enojo, ¿sabes? Como que de verdad Esto iba en serio Luego, luego me paralizo Y nada más siento como me empiezan a agarrar las bolsas Y ellos solitos Me empezaron a meter la mano Ahora que lo recuerdo Hice algo que no debí de haber hecho jamás Puse un poquito de fuerza Puse un poquito de oposición Como que intenté meter las cosas de nuevo Cosa que jamás debí de haber hecho Porque pudo haberse tornado feo La gente con la que he estado platicando ahorita Me dice, no, no Cuando eso pase, tú déjate Porque se les hace muy fácil darte un navajazo Bien rápido Me sacaron mi cartera Me sacaron mi celular Yo así de chin Como no vi que tenían ninguna arma Yo tuve el instinto No sé por qué De negociar con el ladrón Entonces mientras se iban caminando Con mis cosas Mi instinto fue Perseguirlos Y decirle Por favor hermano Ayúdame Dame mi licencia de conducir Que está en la cartera No sé por qué hice eso Como no vi armas No me sentí en mucho peligro Más bien lo sentí así como Pana Tengo hambre La estoy pasando mal Estás viendo cómo está todo el rollo Ayúdame Y yo le dije Te ayudo lo que quieras Pero dame mi licencia de conducir Que de verdad Va a ser un rollo sacar otra Y la quiero Cuando los empecé a perseguir Diciéndoles Por favor, por favor Déjame por lo menos tener mi licencia Ahí me tienes intentando negociar Con unos ladrones En Caracas, Venezuela El hombre Hizo un movimiento Como que sacaba algo De su chamarra En ese momento yo dije No Brother Ahí muere Llévate lo que quieras Adelante Sírvete Y que te sirva Te doy mi bendición hermanito Y estoy bien O sea, véanme Estoy completamente Intero Completamente bien Porque robarle a Luisito Comunica Es chido deal Family ¡Suscríbete!